¿Cómo se puede presentar el artista? Pues su autorretrato lo representa. Entonces aquí estoy representando, bien representado por mi autorretrato. Esa es una pequeña muestra del trabajo que vamos... Esta obra se titula Cosmovisión Indígena, porque nuestros indígenas lenca tienen la cosmovisión de que nacemos del agua, de la tierra y del maíz. De los tres elementos que vemos reflejados en la obra, según la Cosmovisión Indígena, de ahí dependemos los indígenas lencas. El angelito que ven volando en el cielo es el espíritu y el alma de las niñas que invitan e incitan a cada día a los indígenas a la protección del medio ambiente. Talgo el caso de nuestra heroína, de nuestra lideresa, Berta Cáceres, que ofrendó su vida a cambio de la defensa de los recursos naturales. Fuerte el aplauso para nuestra Berta Cáceres, hasta el cielo. Se titula Calle de mi Pueblo. ¿Quién no se va a acordar de su pueblo que lo vio nacer? Este es el pueblo que vio nacer al licenciado Gustavo, Gustavo Pineda. Por lo tanto, esta obra es ya propiedad del licenciado Gustavo Pineda. O sea que la vamos a poder apreciar en la casa de habitación de él. Esta es Calle de mi Pueblo. Es un paraje muy lindo, de las calles empedradas, que ahora con el tal modernismo se están reemplazando por cemento. Y el atractivo turístico para nosotros como hondureños es el antiguo empedrado. Lo deberíamos de conservar. En Copán, muchos lugares, muchos municipios están conservando su empedrado. Quise plasmar esa vista tan linda del templo católico y una muestra de la edificación de nuestras viviendas con teja de barro. Son frescas, de paredes de adobe. Eso es lo lindo, eso es lo original. Ahora nos estamos modernizando tanto que ya no queremos vivir. La siguiente obra que se titula Buscando Refugio. Esta es una obra muy bonita, muy significativa, que representa al amigo fiel del hombre, el caballo. El caballo con el campesino está, vive lo cotidiano. El campesino se levanta, acaricia su caballo, lo contempla, lo cuida. Hay mujeres que hasta se sienten celosas porque el hombre cuida más al caballo que le brinda más atención al caballo que a su propia esposa. Entonces eso se ha dado en el ambiente allá. Aquí en Colón es diferente, aquí no es así. La siguiente obra de arte es una obra abstracta. El título de la obra es Mi Amigo Fiel. Miren, siempre vamos hablando del caballo, Mi Amigo Fiel. Esta es una obra abstracta. A muchas personas les encanta el arte abstracto. Entonces esta es una pequeña muestra de lo abstracto. Yo quise traer más obras, pero definitivamente cuando el licenciado Gustavo me convocó, estaba preparándome para una gran exposición en Copán y decidí venirme con las pocas obras que tengo. Pero esa biografía que leyó nuestra compañera Gisela, es una biografía no muy actualizada. Aproximadamente hoy ya he pintado cerca de 400 obras de arte. Ahí solamente había pintado 200. Es una muestra de los mayas. Se titula Princesa Maya. Es una princesa de los mayas. Como podemos ver a la parte izquierda, están los jeroglíficos, también está el maíz, que era el grano básico que los mayas cultivaban, el tabaco y vemos que la trenza de la indígena, de la india maya no es una trenza normal, sino que se la dibujé con corazones, porque es el amor hacia la cultura, es el amor hacia la mujer. La mujer es la musa de inspiración para todo artista, ya sea para la plástica, para la poesía, para todo, la mujer es la musa de inspiración. ¡Aplausos para la princesa Maya! La siguiente obra se titula Mi Primer Nieto. Tengo un hijo de 22 años que ya me hizo abuelo. Entonces, esta es la pintura de mi primer nieto. Él ya tiene, el niño ya tiene hoy cuatro años. Aquí fue recién nacido. Pedí el permiso de sus padres para poderlo pintar en su desnudez y me lo otorgaron. Entonces, en las obras de arte no hay morbosidad. En las obras de arte es simple y sencillamente se aprecia como arte, ¿verdad? Entonces, este es mi primer nieto. Es un retrato. Los indígenas, así son las mujeres indígenas, son guerreras indomables. Por eso titulé esta obra como guerrera indomable. Esta es una muestra y una representación digna de los pueblos étnicos, de los pueblos lenca, de los pueblos shortí, de todos los pueblos indígenas de nuestro querido país, Honduras. Pero los garibos nacían de estar preguntando, bueno, ¿y qué pasó con nosotros? ¿Y qué pasó? Pues aquí les vamos a dar respuesta con la siguiente obra. A nuestros amigos garífunas. Y ustedes también. Si se estaban preguntando, bueno, ¿y qué pasó con los garífunas? Aquí está la obra que representa a nuestro pueblo garífuna. Si se sienten emocionados, apláudanle, por favor, a la obra. La obra se titula Meditación. Dígame, ¿qué mujer garífuna no ha meditado? No ha meditado en la situación del país, en la situación familiar, en la situación étnica, en los derechos que se le han pisoteado, en los derechos que están logrando. Entonces, creo que esta obra le titulé Meditación, porque ¿quién en la vida no ha meditado? Y el pueblo garífuna tiene mucha meditación, mucho pensamiento, tiene mucha preocupación a veces. Entonces, creo que hemos terminado ya con las obras de arte, compañera.